Muy buenas chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este canal y estamos aquí para un nuevo vídeo, esta vez de Call of Duty Black Ops World Zombies. Y bueno gente, en el vídeo de hoy está aquí un nuevo truco que os va a permitir conseguir muchísimo más rápido los camuflajes que vosotros queráis en cualquier arma. Además con este truco también podéis subir más rápido de XP tanto de vuestras armas como también de vuestra cuenta. Así que chavales, un hecho de todo esto, no me enrollo más y empezamos ya con el vídeo de hoy. Y bueno gente, lo primero que tenéis que hacer para hacer este truco de primeras, como siempre digo, os tenéis que crear una clase con el arma que vosotros queráis. Y como siempre recomiendo que os equipéis un calor ampliado para que de esta forma el tema de la munición de primeras, una vez que estéis dentro del truco, pues que no os tengáis que preocupar tanto con este tema y que sea un tema más secundario. Una vez que tengáis vuestro arma ya totalmente equipada y bien creada, luego gente, la mejora que os tenéis que equipar sí o sí, es la mejora del manto de leather que lo tenéis que tener mínimo al nivel 3 para que de esta forma podáis atravesar estructuras del mapa. Una vez que tengáis la clase creada, algo que tenéis que hacer es iniciar la partida en modo solitario en el mapa de Base Z. Ahora sí gente, una vez que estéis aquí dentro de la partida, ahora lo que yo siempre recomiendo es que primeras aquí, en el inicio del mapa, hagáis unas cuantas rondas para que de esta forma podáis conseguir bastantes puntos para luego abrir las puertas que necesitéis abrir y también para que recarguéis el manto de leather, ya que el manto de leather lo tenéis que usar ya de primeras en el inicio del mapa. Ahora sí gente, una vez que tengáis ya el manto de leather totalmente recargado, algo que tenéis que hacer es justamente aquí delante de esta puerta, os tenéis que quedar justamente aquí pegados y activáis el manto de leather para de esta forma atravesar esa puerta y no tenerla que abrir con los puntos que habéis obtenido farmeando aquí al inicio del mapa. Ahora gente, lo que tenéis que hacer es básicamente ir arriba y os tenéis que teletransportar a la siguiente zona. Ahora sí gente, una vez que estéis aquí ya en esta zona, ahora lo que tenéis que hacer es básicamente completar los 3 reactores que os manda el mapa. Ahora mismo os está enseñando dentro del gameplay pues donde está localizado cada reactor por si hay alguien que aún no sepa dónde están los reactores. Tenéis que completarlos para que de esta forma tengáis activo el pack a punch, ya que en este truco el pack a punch os va a ayudar bastante de cara a rondas más altas. Ahora sí gente, una vez que tengáis los 3 reactores completados, ahora lo que tenéis que hacer es básicamente ir al teletransporte, de antes y teletransportaros nuevamente al inicio del mapa. Una vez que estéis aquí, ahora ya tenéis el pack a punch activo y yo os recomiendo que para este truco mejoréis vuestra arma de inicio al nivel 1 y luego una vez que vayáis avanzando rondas y obtengáis suficientes puntos, que lo mejoreis hasta el nivel máximo. Luego también gente, el tema de los perks que tenéis justamente al lado donde está el pack a punch, recomiendo que os equipéis el perk del jugernog y si luego queréis, os podéis equipar algún otro perk que os sea útil y que necesitéis en ese mismo momento. Luego también gente, ya por último os recomiendo que en el apartado donde podáis comprar blindajes, pues que mejoreis vuestras armas para que obtengáis mejor daño, ya que también esto os recomiendo pues para que así podáis infligir más daño a los zombies y matarlos de forma más rápida. Así como chavales, una vez que tengáis ya totalmente preparado y equipado todo lo que necesitéis de inicio, ahora sí pasamos ya al spot donde tenéis que hacer el truco. Básicamente no os tenéis que mover muy lejos, el truco está dentro del inicio del mapa y básicamente lo que tenéis que hacer es subiros hasta aquí al techo y una vez que estéis aquí, ahora lo que tenéis que hacer es ir a esta esquinita que es un nuevo spot y os tenéis que colocar justamente aquí pegados. Una vez que os coloquéis aquí pegados, ahora lo que pasará es que los zombies se os quedarán ahí delante vuestra y vosotros los podéis matar sin ningún tipo de problema. Este truco gente sirve para cualquier zombie, tanto los zombies especiales como los zombies normales, así que vosotros aquí los podéis matar haciendo tiros a la cabeza, bajas críticas o matándolos de forma normal y corriente. Ya por último gente, el tema de la munición que es muy importante para este truco, porque como he dicho anteriormente, recomiendo que os equipéis un cargo ampliado para que de primeras no os preocupéis tanto con la munición y en este caso gente, una vez que os quedéis con pocos zombies, pues abajo justamente tenéis una zona para reponer munición, así que bajáis, reponéis la munición y luego volvéis a subir y a colocaros en el mismo spot y así sucesivamente todo el rato. Así como chavales, espero que os haya gustado el video de hoy, dadle a like si os ha gustado, suscríos al canal si no lo estáis y nos vemos en el próximo video, adiós, chao.